Mare Stotti, directora de Desarrollo Turístico del Intur, asegura que se encuentran con buenas expectativas ante las vísperas del inicio del Plan Verano 2022. Supera la cifra que tuvimos el año pasado y pues realmente se viene trabajando de manera articulada con el sector, con las empresas, con los empresarios, pero también con las diferentes instituciones que nos ayudan a garantizar el éxito de todo lo que es este Plan Verano y pues obviamente la Semana Mayor, la Semana Santa. Trabajamos desde enero, desde que iniciamos este año, para garantizar esas condiciones que aseguren que las familias puedan recorrer el país de manera segura, que es uno de nuestros atractivos también, que disfruten de las diferentes actividades y que haya una oferta variada para ellos. O sea, que no solamente nos concentremos en actividades de religiosidad, pues por el tema de la Semana Santa, sino también esa oferta variada para jóvenes, para familias, para diferentes tipos de segmentos. Tenemos una gran variedad a nivel nacional, Nicaragua es un país rico en bellezas naturales, cultura, también ofrece la posibilidad de realizar actividades de aventura, tenemos el surf, tenemos el sunboarding, tenemos una gama diversa de actividades que puede la familia disfrutar, y si no es en familia también entre amigos. Reconoce que la pandemia del COVID-19 hizo que desde el sector cambiaran la estrategia hacia un turismo local, lo que ayudó a sostener la economía de los negocios. Fue más normalidad, se reiniciaron pues el tema de los vuelos también, eso era algo que frenó bastante en el 2020, no había afluencia por parte de las líneas aéreas y eso obligó también pues a transformar nuestra estrategia que tuvimos desde la institución, o sea, enfocándonos más en un turismo nacional, un turismo local, que fuera, que recorriera, que disfrutara de su país, y eso fue lo que ayudó también a la subsistencia de muchas de las empresas que hoy en día están todavía prestando servicio, y ahora con la apertura, el regreso de las, de hecho la mayoría de los vuelos ingresan llenos al país, o sea, hay un buen ingreso de turistas a través de la vía aérea, pues también, aunque nuestro principal punto de entrada son las vías terrestres. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.